Hola, bienvenido a mi canal El Arte de la Vida y la Naturaleza. Aquí vamos a aprender muchas cosas. Y tenemos que aprender a manejarnos según las necesidades. Si hay contaminación audiovisual por ahí, no te vas a enfocar en esa contaminación. Te vas a enfocar en el indicador que tenemos para hoy. Mis estudiantes de quinto de primaria van a conocer más acerca de música. Para conocer el indicador de hoy, antes de, debes de retroceder. Ve a ver los videos de cuarto de primaria, que son cuarto P, lo que tienen que ver con las notas musicales. La escala musical. Hay una canción, la puedes buscar en YouTube, que dice La casita con la escala musical. Y así aprenderás cuáles son las notas graves y cuáles son las agudas. Cuántas notas musicales hay y por qué hay una que se repite. Luego que veas esos videos, acompáñame a este indicador que tenemos para aquí. Por aquí. El indicador es distinguir los elementos del ritmo en piezas musicales, canciones y melodías. Muchos maestros dicen que el currículo no está completo, que le faltan muchas cosas. Es que este indicador abarca muchos contenidos. Luego de evaluar los conocimientos que tienen mis estudiantes, por ejemplo, en mi caso, como le estoy dando clase por primera vez a este grupo, debo de enseñarle qué es distinguir. Estamos hablando de música. Ok. ¿Qué significa elementos? Y pienso, ¿cuáles son los elementos musicales? Aquí me dicen que son el ritmo, melodía, armonía, matices, entre otros. Le doy la definición de ritmo. Así que pónganle pausa al video para que puedan llenar la página número 22. Piezas, pieza musical, canción, melodía. Luego yo les voy a preguntar, ¿qué es una melodía? ¿Qué es el ritmo? Así es que ahí tiene, lo detuvo un poco para que le den pausa al video y puedan escribirlo. Ahora, en la página 23 dice que es música. Es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. Cuando hablamos de sucesión, también estamos hablando de ritmo. Tenemos que distinguir cuál es el ritmo que vamos a conocer o cuáles. Estamos evaluando esto. Tienen que ponerle la fecha, su nombre y llenar esas páginas. Esta la pueden dejar vacía porque la llenaron en la página número 22. Ahora, te invito a que me acompañe al siguiente video para que conozca las alteraciones musicales. Claro, tuviste que ver los videos de cuarto de primaria donde está la escala musical. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!